amigos 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 aquí la primera muerte para ghost passenger de battlefield 5 este juego de battlefield que la verdad fue diseñado en la segunda dios peter de la segunda guerra mundial y pues bueno que la verdad se me hace muy muy entretenido y luego me caigo aquí y de ese tipo dije pues me lo he hecho al avenger harter así es este juego de battlefield que la verdad pues este tenía la esperanza de probarlo de disfrutarlo que había probado el battlefield 1 y no había sido un juego que yo no era lo que yo esperaba y al conocer a este título me llamó la atención lo disfruté y la verdad es que si lo sentí dinámico lo sentí como yo deseaba tener un juego de la segunda guerra mundial con destrucción con este tipo de muertes y bueno pues que vieran que la verdad pues si es un gran juego un gran título con las armas de aquella época que la verdad pareciera que le sufres y si le sufres si estás acostumbrado a juegos como battlefield 1 este título si lo sufres pero si juegas títulos como se me fue ese desgraciado como no sé si te gustan ese tipo de otra vez al peter juegos de historia pues creo que te va a gustar la verdad a mí no no me desagrada ni le veo el contra simplemente como les dije es cuestión de acostumbrarse y por eso no baje por las escaleras de acostumbrarse al título y pues la verdad es que esto se hace fascinante porque las guerras son son fantásticas en este título la de muy recomendable para todos aquellos que les gustan los shooter y que les gusta la gran acción que les gusta otra vez el passenger les gustan estos juegos vaya de dinámica el dinamismo sea lo esencial otra vez a peter ya me lo agarré de esclavo en las muertes y la verdad es que es un buen juego se los recomiendo y la verdad es que tiene buenos la temática es la misma ya sabemos cómo es un battlefield ganar banderas ganar tickets hijo este ya se me entregó bien fácil si era matarlo así o matarlo así porque la verdad este título de battlefield se presta para eso no para poder lograr una distracción con amigos puedes tener una patrulla de hasta 4 4 amigos 4 o 6 amigos y poder jugar en línea la verdad es que yo no acumulo los 4 pero con los que tengo miren esa muerte miren esta muerte se agachó el desgraciado me va a matar el tanque me va a matar el tanque pero me mato al güey que iba arriba jajaja y bueno la verdad es que battlefield se destaca por ser un juego muy dinámico y pues que nos trae buen entretenimiento me gustan también aquí aviones hay tanques la verdad los tanques no son muy de mi agrado pero ya sentí que le faltó pero quiero pensar que no es culpa del juego sino de la historia miren ese güey miren ese güey yo también lo echo me lo voy a chutar aquí hijo de su pinflor se mueve hijo de suma ay 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 ah le di pero no lo maté toma güey que si te mueres te estoy diciéndolo que te mueras es un juego que la verdad me atrai mucho me agrada bastante y que espero que tambien te guste a ti porque la verdad es fascinante a mi estas partidas me encantan Se voy, se voy Ah, ya lo vi Toma, toma puñito Ahí, con el navajito Y bueno, esto también Que me gustó mucho, lo adaptaron muy bien A Battlefield V, ojalá lo hagan ya En Battlefield de guerra actual Que puedas Subirte a todo ese tipo de lugares Que no se podían en Battlefield 4 Adiós papi Y aquí ya se puede Interactuar más con más partes del escenario La tecnología del Frostbite, la destrucción De los edificios, está muy bien La verdad es que Toma, entonces Considero que esto si fue muy bien adaptado Ojalá, repito, ojalá Se vea reflejada en un nuevo Título de Battlefield En guerra actual, guerra moderna O en el armamento de La época actual, que se pueda disfrutar Porque la verdad no salgo De Battlefield 4, estoy buscando un Güey por aquí Creo que ahí está Ya lo vimos, si lo vimos Ahí está, ahí está Adiós papá No le dije Headshot Chale Eso si me dolió Y pues la verdad es que Está muy bien este juego Hay quienes dicen que tienes mejores Gráficas de Battlefield 4 Que Battlefield 5 Yo la verdad Diría no Porque obviamente Battlefield 4 tiene más años Atrás Y si No lo alcancé a ver en su momento Pero ya Lo vi que estaba ahorita Eh Y este juego Pues es más reciente Obviamente Aprovechando las tecnologías La vanguardia Ahí está Headshot Claro que sí Entonces Yo siento que Gráficamente se ve mejor Creo que lo voy a ir a revivir No lo voy a esperar Creo que siempre No va a entrar un humo Para que no pueda ver Que lo va a revivir Pero Pero déjenme ver Ahí está el humo Ahí está el muertito Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a exportar esa cosa Para que no vayan a revivirlo Y lo exportamos Pero no No le dimos Vamos a darle a este güey Vamos a darle Miren Justo donde estaba el tambor Me hubiera esperado tantito Toma güey No que no te daba A ver Ahí viene para acá Viene para acá Sí Toma güey Adiós El comandante Hack Y este La verdad es que yo siento Que es mejor este juego Gráficamente Hay quienes consideran Que es mejor el Cinco Y la verdad Pues que La bosquecidad El follaje Y todo esto Que nos presenta Battlefield Está Muy 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 bueno La verdad Me encantó Y pues la verdad Es que no dejo de alabar Estos títulos de Battlefield Que la verdad Son mis favoritos Mis consentidos Yo sé que habrá mejores Yo sé que habrá gente Que no le gusten Que prefieran Miren, miren, miren Ese güey A la jeta Headshot Claro que sí Y pues No importa No importa Al final de cuentas Cada quien se divierte Con los títulos que quiera Y los que quieran jugar Con nosotros Con la banduchis Pues bienvenidos Y los que no Pues Ni hablar Cada quien Es libre de jugar Juego que quiera Sin criticar Ni menospreciar Cada consola Cada género Cada título Porque pues Somos hermanos gamers Y se supone Que entre gamers No debería haber Boncas Aquí me bajé del tanque Curiosamente Nada más Porque dije no quiero Subirme al tanque Y de repente Veo que ese güey Nos quiere atacar Por atrás El bagufrick Y que me lo chuto Ahí está Entonces Pues La verdad Esa gente Que siente Que es Lo mejor De lo mejor Pues la verdad Que Que mentalidad Aquí Matamos a otro Más Y miren Con el sniper Al Alfonso Al Alfonso Con H Y luego Vi que estaba Otro güey Por ahí Lo vi Ahí va Ahí va Ahí van Fallé Fallé Lo vi Le doy Le doy No le doy Se me acaban Las balas Ya vi otro güey Ahí va Va a agarrar La lanchita Toma güey Jejeje Shot Para todos ustedes Yo ya me voy a despedir Con estas últimas muertes Y mostrarles Ay Este era mío Güey Ah pero este güey Que está disparando Ahí me lo voy a echar Miren ahí De la cabecita sumada Toma güey Y ganamos Y ahí está En los primeros lugares El líder de escuadrón Hidracon Ha sido ascendido ¿En qué lugar quedamos Señores y señores Ayudas para despedirme Suscríbanse Denle like Y activen la campanita De notificaciones Yo soy Hidracon Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Primer lugar Bueno Aquí termina Otro video De Gamer Me recuerda Suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlene Block Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!